hola chicos buenos días buenas tardes ahora he comido así que tengo que decir buenas tardes qué tal estáis hoy os voy a mostrar el trabajo que hacen los constructores están de nuevo porque están porque el trabajo que hicieron aquí arriba no funcionó en cuanto a poner baldosas y entraba el agua y de hecho el agua ha entrado dos años arriba aquí bueno hacia abajo hacia nuestro dormitorio y no molaba no molaba y no molaba intentábamos hacer cosas pero no funcionó así que al final han venido los constructores y están haciendo un trabajo increíble vamos a ver un poco de lo que han hecho vale pues aquí se ve lo que han hecho aquí es que han pintado se puede ver el negro allí el color negro han pintado a mira mejor han pintado todo el suelo con una pintura plástica impermeable luego han puesto la tela asfáltica que se ve allí y esta mañana han estado quemando o calentando la tela para que se pegara al suelo ahora están poniéndome una capa de cemento de de hecho no de hormigón y va se va a secar y luego encima van a poner las baldosas así que imposible que entre el agua de hecho el hombre ha dicho es como ahora es como una piscina impermeable totalmente así que estos tres chicos el chico que trabaja allí se llama david es rumano son tres rumanos trabajadores y de calidad nunca he visto mejores trabajadores la verdad dicen vamos a ir vamos a ir y están hacen el trabajo trabajan rápidamente no son caros y luego se van se van y trabajan limpiamente que es lo que me gusta más y bueno que puedo decir estoy estoy muy muy contento con su trabajo la verdad muy contento con su trabajo y para el futuro son ellos ellos van a hacer el trabajo que haga falta en el futuro estoy muy muy contento a mí david mira los vi cuando estaban trabajando aquí arriba por la calle haciendo un muro y cuando hago footing cuando hacía footing miraba su trabajo y pensaba estos hombres trabajan bien estos hombres son buenos trabajadores como se sabe porque están cada mañana haciendo su trabajo limpiaban cada vez que terminaban limpiaban entonces no no era como una obra de trabajo sabes con suciedad no no súper limpios súper rápidos y son de fiat sabes de dicen una cosa y hacen una cosa me encanta me encanta me encanta así que ahora vamos a tener un techo seco entonces yo soy muy fanático de del equipo de david entonces muchas gracias david sois la hostia la hostia bendita hasta luego chicos nos vemos la semana que viene hola estoy grabando el trabajo aquí estamos qué tal estáis haciendo la la todo todo a la vez la lechada también estaba pensando en eso porque dijiste que dijiste que ibas a terminar hoy y pensé y la lechada pero a la vez que guay es que mañana va a llover si si se llega con agua no hay manera luego para darla claro claro así ya vamos más despacio pero vamos bien qué bien qué bonito sí muy bonita esto estaba hablando ajá que no me he dado cuenta yo comprarme eso también sí 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 a la vez que he comprado así limitación madera pero esto muy bonito pero parece que que brillan un poco no ahora que está mojado a por eso sí que bien muy bien muy bien gracias estoy grabando qué bien qué bien se ve fenomenalmente bien fenomenalmente bien y vais a terminar pronto verdad que bien qué bien muy bonito y hay muchos colores distintos en la baldosa es la misma sí pero a mí me encanta pero ahora es que yo no hago fotos para a esto le voy a hacer unas fotos para enseñarse a los clientes porque esto es muy bonito sí 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 estoy de acuerdo que muy bien muy bien alegro ya están terminando Ya están terminando.